Hola, yo soy Enrique Morales Barranquillero, historiador aficionado a la investigación de la historia de la gastronomía del Caribe colombiano. Hoy quisiera compartir con ustedes algunos datos de la influencia que tuvo la United Fruit Company en la historia gastronómica de nuestra costa especialmente en lo que se conoció y todavía creo que se conoce como la zona bananera de Santa Marta. A principios del siglo XX, la vida en esa zona, desde el Caribe colombiano, era una vida sencilla, pastoril. En el centro de 1914, Santa Marta contaba con 8.000 habitantes, Ciénaga con 15.000, Río Frío 2.500, Aracataca 3.000 y Fundación con 15.000 habitantes. Era una región despoblada. Pese a su rica avifauna de la Ciénaga Grande, del Mar Caribe, de los ríos que bajaban de la Sierra Nevada, la fertilidad de sus tierras, su dieta era una dieta pobre, era una dieta sin imaginación, unas recetas muy básicas, muy simples. Para entonces, estos pueblos nos describe nuestro nobel Gabriel García Márquez, nacido en esta zona, como que estos pueblos eran entonces una aldea de 20 casas de barro de Cañabrava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas, enormes como huevos prehistóricos. Estos eran unos pueblos muy pequeños de gente nacida allí y de algunos emigrantes de otros departamentos de la costa que llevaban una vida muy simple. El 90% de la población era analfabeta. En estas poblaciones, volvemos a citar a García Márquez, abro comillas, la gente que llegaba del campo con productos para vender en el mercado del domingo, colgaba toldos en medio de los puestos de frituras y las mesas de lotería y desde la primera noche se les oía roncar. Eran pueblos muy, muy pequeños y muy incultos. Luego, dice el mismo nobel, que para las festividades ponían tamajuanas de aguardiente a disposición del pueblo, se sacrificaban reces en la plaza pública y una banda de músicos instaladas sobre una mesa tocaba sin tregua durante tres días. Se ponían ventas de masato, bollos, morcillas, chicharrones, empanadas, butifarras, caribañolas, pandeyucas, almohábanas, buñuelos, arepuelas, hojaltres, longanizas, montongo, cocadas, guarapo, entre todo género de menudencias, chucherías, barantigas y cacharros, peleas de gallos y juegos de lotería. Vemos que eran unos pueblos con una vida muy rudimentaria. Como ejemplo de lo que se comía en las casas, esto era lo que se vendía en las plazas en los días de fiesta. Como ejemplo de lo que se comía en las casas, volvemos a citar a García Márquez que habla del cura párroco, de lo que almorzaba, el cura párroco de Alacataca. Dice García Márquez, a las 12 en punto un muchacho atravesaba el corredor con un portacomidas de cuatro secciones que contenía lo mismo todos los días. Sopa de hueso con un pedazo de yuca, arroz blanco, carne guisada sin cebolla, plátano frito o bollo de maíz y un poco de lentejas. En el pueblo, la gente del pueblo no era más rica la dieta. En un bar, dice García Márquez, hacia las 2 el salón estaba casi vacío y las mujeres sin clientes empezaron a comer. Hacía calor. La muchacha llevó a la mesa un plato de arroz con fríjones y carne frita y comió todo con una cuchara. Es una comida, un almuerzo bastante simple, bastante rudimentario. Luego describe García Márquez la comida que servían en una fonda a un viajero. Este viajero llegó al restaurante y, abro comillas, pidió un almuerzo lo más rápido que pueda y ella, sin tratar de apresurarse, le sirvió un plato de sopa con un hueso pelado y picadillo de plátano verde. En ese instante, pitó el tren. Vemos que la comida era sencillísima. Un almuerzo del general Aureliano Buendía. Dice, empezó a tomar la sopa, luego se comió muy despacio el pedazo de carne guisada con cebolla, el arroz blanco y las tajadas de plátanos fritas, todos juntos en el mismo plato. Vemos, seguimos viendo una comida sumamente básica, elemental, a principios del siglo XX. De esta época, extraje una definición de lo que es sancocho, que en palabras del Nobel es una joya. Para el Nobel, ¿qué es un sancocho? Dice, la olla donde hervían cortadas en trozos todas las cosas de comer que la tierra del trópico es capaz de producir. Más claro no se puede y más perfecta la descripción. En cuanto al tren que pitaba cuando llegó, cuando comenzó el comensal de la fonda, pidió el almuerzo, este tren fue una vieja ilusión de toda la vida, porque los samarios siempre quisieron conectar su magnífico puerto con el río Magdalena, que era por donde se hacía todo el comercio. En un principio lo hicieron por canoas y usando caños, pero aquello nunca dio resultado y quisieron hacer el soñado con el ferrocarril. El ferrocarril en 1897 llegó a Ciénaga, después siguió avanzando por los pueblos de la zona bananera y en 1914 llegó a fundación. En general fueron 176 kilómetros nomás, pero significó un adelanto muy grande y le abrió las puertas de estas tierras tan fértiles a las compañías agricultoras extranjeras. Estas compañías que se interesaron en sembrar banano eran unas francesas subsidiarias de la compañía que trató de abrir el canal de Panamá, con Fernando Leceps. Había otras empresas con fondos colombianos y también otras con fondos norteamericanos, entre ellas la United Fruit Company. Esta United Fruit Company se estableció en 1901, pero legalmente la se constituyó como sociedad en 1912, luego de adquirir todos los bienes de las otras, compró a todas las otras empresas francesas, norteamericanas y colombianas que había en la zona y quedó dueña del monopolio el de la siembra, cultivo y comercio del banano. Esta, la United Fruit Company fue conocida como la United, por todos los cultivadores y los pobladores de la región. Fue un enclave colonial, funcionó como tal, atropellaba, invadía tierras. En esa época, los límites entre los baldíos y las tierras con títulos de propiedad era muy difuso, pues había muchos pequeños colonos o cultivadores en sus pequeñas rosas, personas que fueron expulsadas a la brava por la United con el apoyo del gobierno nacional. De esta manera, ellos se adueñaron de la mayoría de las tierras buenas y comenzaron a cultivar el banano. De allí, al expulsar a estos cultivadores de sus tierras, instituyeron un proletariado campesino. Los antiguos dueños de las tierras pasaron a ser empleados sirvientes de la United Fruit Company. Esta trajo una inversión de valores y una ausencia de la comida de pan coger. Esta compañía estableció un sistema de contratación de empleados, uno para las oficinas, la parte administrativa y otro para la parte de cultivadores, a través, y lo hacía a través de unos contratistas que mal pagaban a estos empleados, pero aumentó la oferta de trabajo y esto trajo muchos, la migración interna de muchos pequeños cultivadores y escasos recursos de los otros departamentos de la costa Caribe principalmente y algunos del interior. Estas personas aportaron a la dieta alimentos como los paisas llevaron sus fríjoles, los santandereanos llevaron la racacha, el apio, las hierbas aromáticas y los otros de la costa aportaron nuevas variedades de yuca, nuevas variedades de maíz, de ñame que traían de sus departamentos originarios. Luego, la UNAI estableció un sistema de pago por medio de vales. Eran unos vales con que se redimía el trabajo, que se redimían en una especie de supermercados que llamaban comisariatos, donde las personas iban y cambiaban estos vales por toda clase de insumos para la vida diaria. Había no solamente comida, sino también ropa, enseres domésticos, muebles, que se podían redimir por este sistema. Ese sistema era el de la plata va del bobo y mueble, porque pagaban con estos vales y este dinero se revertía a la empresa. La empresa le salían baratos porque los compraba en época de guerra en Estados Unidos, los traía en unos barcos conocidos como la flota blanca de la Grey Line, los traía desde el puerto de Nueva Orleans. Estos barcos venían desocupados desde Nueva Orleans a Santa Marta, entonces los llenaban con las mercancías que iban a vender en los comisariatos y se devolvían cargados con el banano que producían estas mismas personas que pagaban con lo que les habían dado. Entonces estos comisariatos, la importancia desde la historia de la evolución gastronómica es importante porque introdujeron una serie de productos desconocidos para estas personas que alteraron su dieta, de alguna manera los alteraron benéficamente, pero de otra forma los desordenaron porque no estaban acostumbrados al consumo de estos. Dice García Márquez dice en el comisariato de la compañía bananera se vendían a precios de ocasión las manzanas de California envueltas en papel de seda, los palgos petrificados en hielo, los jamones de Galicia, las aceitunas griegas. A cualquier hora del día el abuelo me llevaba de compras al comisariato suculento de la compañía bananera. Allí conocí los palgos y por primera vez puse la mano sobre el hielo y me estremeció el descubrimiento de que era frío. Además de estos productos que enumera aquí García Márquez, hay otros que eran como por ejemplo la leche, eran desconocidos en esa época en Colombia, la leche condensada, la mantequilla holandesa enlatada, los salmones de Alaska ahumados, productos tan comunes hoy pero en esa época desconocidos completamente como la salsa de tomate embotellada, la mayonesa en frascos, las galletas de soda y las arvejas en lata que todavía conservan el nombre francés original en el Caribe colombiano, las arvejas pequeñas de latica se llaman petit pois, que es un rezago de las costumbres de esa época. Estas no solamente traían estas comidas sino que también traían bebidas alcohólicas, trajes de seda para las mujeres, polvos, maquillaje, moda, traían muchas cosas y esto alteró completamente el sentido de las proporciones. La gente iba con unos papelitos de valles y salía con un vestido de seda para la esposa y con cajas de champaña y con cosas así que no necesitaban realmente y traían un desbalance. Dice García Márquez, en el tren que llegaba todos los días a las 11 recibía Aureliano II cajas y más cajas de champaña y de brandy. Al regreso de la estación arrastraba a la cumbiamba improvisada a cuanto ser humano encontraba a su paso, nativo o forastero conocido por conocer sin distinción de ninguna clase. Se sacrificaban tantas reces, tantos cerdos y gallinas en las interminables parrandas que la tierra del patio se volvió negra y lodosa de tanta sangre. Aquello era un eterno tiradero de huesos y tripas, un muladar de sobras y había que estar quemando recámaras de dinamita a toda hora para que los gallinazos no le sacaran los ojos a los invitados. Vemos toda una corrupción de costumbres, un derroche innecesario que nada dejaba, nada quedaba, eso no ayudaba a la producción de nada. Mientras tanto, la UNAI no prestaba buen servicio de salud, no daba buen alojamiento a los obreros. Había un ambiente muy grave de malestar social. Las personas educadas, ricas, dueñas de algunas fincas productivas sí aprovecharon esto y elevaron su nivel de vida, su calidad de vida. Aprendieron a cocinar platos novedosos porque los empleados de la UNAI vivían en unos campamentos cerrados que Gabriel García Márquez describe como gallineros alambrados. Ahí vivían las esposas y las hijas de estos funcionarios altos de la UNAI que aburrían y hacían amistad con las niñas y las esposas de los hacendados ricos de la región. Y entonces por esa vía entró a la zona bananera, entraron las recetas de pudines, flanes, pies, el pavo asado, el pernil, un montón de platos que hoy son de, entre comillas, de alcurnia, que son de nuestro recetario. Por ese lado entraron. Las recetas con aceitunas griegas y con todo esto, eso no permaneció. Eso fue de las cosas que trajeron, la gente no sabía cómo comerlas, las comían y ya. Esta, esta, esta jarana, este desorden que introdujeron la UNAI, como les decía, fue motivo de mucha, de mucho descontento social. Y provocó revueltas y provocó protestas que una senadora caucana actualmente dice que eso nunca existió, que las revueltas y la huelga de la bananera hacen parte de la mitología, del imaginario del Caribe colombiano. Hay gente que hasta niega que esto haya existido, esta serie, estos sitios, situaciones tan humillantes para nuestra población. Bueno, entonces, retomando las influencias en esta época, olvidaba decir que, aunque está fuera de contexto, los primeros cultivadores de frutales de la región fueron los italianos. Que llegaron, se establecieron en Ciénaga y allí pusieron sus granjas y sus, sobre todo, de frutales. Y ellos fueron, ellos fueron uno de los migrantes importantes de esta zona en esta época. Luego, los migrantes internos de los otros departamentos de la costa, que llegaron a trabajar aquí. Y los americanos, que el número no fueron muchos, porque ellos eran solo los funcionarios de administrativos de la United States Company. Y, pero que, con su organización colonialista, importaron toda esta cantidad de alimentos que crearon este desbalance. Toda, toda esta bonanza, toda esta influencia de dinero, de licores, de lujos, de bombones belgas, de sedas francesas, de pargos enlatados. Todo esto, todo esto, terminó en diciembre de 1928, cuando estalló la famosa huelga de las bananeras que la senadora caucana niega. La United se comenzó a retirar de la zona, finalmente, para los años 45, se suspendió, llevó a la siembra y, del todo, se fue en 1900, para los comienzos de los 60. Así que, esto era lo que quería compartir sobre la importancia de la United Free Company en la zona bananera. Gracias.